Madre mía, el rally que me parece que te voy a matar. Mentira. Mía, mía, coche rosita, Peppa Pig, in the street. ¿Este coche derrapa mucho o qué? No, creo que no, ¿eh? O sea, rollo... Hay las curvas, ya verás, ya. A ver cómo es esto. Cuatro vueltas. Vueltas. O sea, como tira, ¿no? ¿Ah, sí? Este coche, de inicio. ¿Qué curvas, ma? Hostia, qué curioso el mapa, ¿no? Marcos, apártate. Hostia. Yo también sé que te aportarás. Pero hay tierra y todo, rollo rally. Está guapo, ¿no? Está guapo el mapa. Ay, que me fui del lado. Ay, 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 ay. Marcos, espérame. Vea, vea, déjame disfrutar la pista, ¿no? Hostia, que me estampo. Uf, pero este coche se va, ¿eh? Oye, ahí la curva. Bueno, estoy viendo que a Marcos delante mío tampoco le va mucho mejor que a mí. No, es verdad, ¿eh? No, está siendo mi mejor carrera. Eso quiere decir que tengo oportunidades. Las oportunidades. Hostia, vale, ¿qué cojones? No entendí la curva esta. Yo tampoco. Ay, Dios mío, marcha atrás tengo que dar. Imagínate cómo va el panorama. Oye, me ha estado guapo así con la tira. Me ha estado muy guapa esta carrera. Hostia, pero cuidado con la bajada, ¿no? Ay, ay, me fui, me fui, me voy. Pero inicia si te vas mucho. Ya estoy, ya estoy. Estamos ready. Niun. Niun, la curva. Buah, qué difícil son las curvas. Sí, sí, tiene unas curvas, jodido. No cogí el punto de control, me cago en. Vale, después de haber visto la primera vuelta... Tengo que aprender a tomar las curvas mejor. Yo también. Eh, pero tú con mando no tienes disculpas. Bueno, bueno. ¿Veis dices tú que con el mando es más fácil? Para mí, sí. Pues eso. Pero sí, es verdad. Yo creo que es más cómodo conducir con mando que con tu club. Yo, la pobre, aquí con ratón. Pobriña. Pobriña. Por ser pobre y no poder comprarnos mando. No, tampoco es algo que me hurja. A ver, falta el pincho. Podrías usar el de la play. Y así. Pero cómo va, ¿no? Venga, va, ¿qué tal, Count? Incapaz de tomar esta curva más rápido. ¿A poco hace falta que la coja así muy rápido? Estaría bien, pero... Ah, qué feo. Me frené. ¡Dios! Qué feo que frenaste, ¿te dijiste? Me frené la curva que me quedé de lado. Bueno, espero en la meta. Para hacer otra vuelta guay. Perdona, pero es casi ya. A ver, a ver. Van 10 segundos ya desde que llegué. Pero porque me tienes mucha ventaja. Pero no era que ya estabas casi. Claro, pero... Mira, las cosas a su tiempo. Me he hecho que encontrar un árbol. Madre mía, estás totalmente quieto en el mapa. Mentira. Es que esas curvas son horribles. Están superguays. A ver, empezamos a la vez, ¿no? Arco. Venga. Dale. Dale ya, dale ya. Vale. Luego dirán... Es que has ganado porque... Porque me paré. A mí me gustan esas cosas. Está guay, ¿verdad? Sí. Aparte, se ven... Escuchan bien y se ven bien. Vamos allá. Es que por aquí más o menos fácil, ¿sabes? Pero luego allá abajo se complica la voz. Hostia. Ay, yo también me doy la vuelta. Sabo que tú controlaste mejor. A mí me tardo más en arrancar. Yo es que... Volqué por la... Bajada. Ya, ya, ya. Está bien. Perfecto. Estamos cerca. Estamos de verdad. Aún tiene posibilidades. Pero bueno. Ya verás en la primera curva difícil. Hostia. El freno de mano tampoco es tan bueno tocarlo. Estoy intentando aprender a usar, pero... Se da mucho el coche. Nunca lo uso yo. Pero yo es para que vaya de lado del coche y se vea mejor, ¿sabes? Ah, vale. No sé cómo se ve esto en primera. En primera tiene que ser guapo. Oh, qué guapo. La verdad. Se siente bien en primera este juego, la verdad. Venga, lo voy a probar yo. Pero... Espero, espero. Ay, Dios mío. Esto es muy difícil. Es horrible en primera. Es que en primera... Empecé a decir que es... Porque tú giras el ratón y gira la cámara, ¿sí? Vamos. Claro, claro. Yo primera. Yo primera. Para luego adelantarme, ¿no? Si es que... Y dejarme mal, ¿sabes? No. No, que va. Lo hice riendo. O sea, como no es un musido. Que va, que va. Ya, ya. Mira, mira, ahí lo va. Dios, que tenso. Oh. Es que es que tenso y yo ya sé la mierda, ¿sabes? ¿Te caíste? Me volcó dos veces seguidas el coche. ¿En serio? Si, estoy del revés ahora mismo. Ahí ya está. Abuso de poder. Hostia. Salió por ahí. No pasa nada. Te os meto. Mejor, mejor. Igual te alcanzo. En mis sueños. Madre mía, voy de lado. En realidad, ¿no? ¿Cómo? A veces los sueños se hacen realidad. Sí. El sueño de ganar. El arbusto. No será hoy. Eh... Bueno, bueno. Empezar a cargar al menos, no. Eh, pero que estoy cerca. Yo también me comí un arbusto por aquí. Eso. ¿Cuánto tiempo me queda para llegar a la meta? 20 segundos, o sea. Ay, ay, ay. No llego. Mira cómo se ve desde arriba. Madre mía. La curva, ¿dónde fue? ¿Qué pasa? Nada, nada. Nah. Ya llegaste, ya llegaste. Es una de las pocas carreras que termino. He de decir que esta carrera está guay. Sí, la verdad. Me ha gustado bastante. Oye, 13.000 me dieron. A mí no me ve. Casi 10.000. Pero es mucho más difícil. La subida bien, porque la subida más bien esperaba. La bajada es que hay muchos saltos y tal. No, no. Lo que pasa es que yo he chocado con todos los arbustos, creo. Vale. Todo bien.